Aunque no ha muerto la esperanza del técnico Antonio Mohamed por tener a un refuerzo más de cara al torneo de apertura 2014, el técnico de la América sabe que la directiva Azul Crema no tiene dinero y por ahora se da por satisfecho con el plantel que formó. No, estamos completos, capaz que llegue uno más, que pueda hablar con los directivos, con Ricardo, a ver si falta algo más y si no, seguir como estamos. Estamos viendo a ver si se puede llegar a traer, creo que también el club ha gastado mucho dinero y bueno, están equilibrando las finanzas, a ver si se puede traer. La esperanza es siempre el último que se pierde, esperemos que pueda llegar un jugador más, un volante ofensivo y si no, bueno, nos quedaremos como estamos. Lo que le servirá al turco será la reincorporación de Ricardo Peláez, quien podrá respaldarlo en la toma de decisiones. Siempre tener una persona de experiencia y que conozca el club, para mí es la ayuda constante y cuatro ojos ven más que dos, así que para mí sería muy bueno tener a Ricardo para que me cuide las espaldas.